A la hora de realizar un trasplante de pelo, siempre nos van a surgir múltiples dudas, de las cuales una de las principales es si tenemos que rasurarnos toda la cabeza. En este caso, de forma general, la respuesta va a ser sí, pero existen determinadas circunstancias en las cuales no sería obligatorio rasurar todo el pelo de todo el curo cabelludo, sino solamente la zona donante, referido a la zona donante como las partes laterales y la parte posterior, dejando sin rasurar la zona superior. ¿En qué circunstancias podríamos realizar un trasplante con rasurado parcial, solo de zona donante? Cuando tengamos que injertar pocas unidades foliculares, habría que considerar cada caso en particular. Podemos considerar dos posibilidades. Una posibilidad, como podría ser mi caso, en este caso yo tengo el pelo con cierta longitud, pero no tengo el pelo muy largo. Podríamos rasurar solamente las partes laterales y la parte de atrás. Un segundo caso sería si tuviéramos el pelo muy largo, como suele ser el caso habitual de muchas mujeres. En este caso, sí que podríamos rasurar solamente en la zona occipital, en la parte posterior, un área cuadrangular o rectangular, de tal forma que nuestro pelo largo nos va a cubrir esa zona, con lo cual no se notaría. Siempre teniendo en cuenta que para este tipo de cirugías con rasurado parcial, solo de zona donante, sea de una forma o sea de otra, tenemos que tener en cuenta que vamos a poder injertar un número limitado de unidades foliculares, pero sí que podremos realizarlo en estas circunstancias.